7 grados Fahrenheit y se siente con el viento a menos 15 señores de la charada fútbol club aquí podemos ver ya lo que es parte de los estragos que está dejando este fuerte frío o frente frío le llaman miren carreteras convertidas en pistas de patinaje las hojas están prácticamente congeladas las carreteras se han convertido en placas de hielo aquí podemos ver también parte de los estragos las cervezas también han sufrido parte de lo que es este frío podemos ver cervezas congeladas señores esto es prácticamente algo apocalíptico sacado del libro de revelación miren miren cervezas prácticamente congeladas aquí pueden ustedes ver que las cervezas han sido parte y han formado parte de las estadísticas de lo que este frente frío vino a ocasionar a lo que es el estado jardín aquí seguimos viendo las calles están congeladas miren se han convertido en pistas de patinaje gigantes que onda bueno aquí tenemos a mi primo Michael que él quiere ser parte de la historia vamos a hacer un experimento a menos 15 estirando agua caliente al aire tiene que convertirse inmediatamente en nieve Michael vamos congeladas a menos 15 estirando agua caliente a menos 15 estirando agua caliente a menos 15 de la historia de la historia de los hombres 切idas